Durante la misa dedicada a la Navidad, el Cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, abogó por los migrantes y los reos. Horas antes de la homilía, familiares de los denominados presos políticos o de opositores que murieron en las protestas antigubernamentales de 2018, lamentaron no estar con todos sus seres queridos en esta Navidad. A su vez, organizaciones opositoras y defensoras de los derechos humanos reiteraron su exigencia al gobierno del presidente Daniel Ortega la liberación de los presos políticos, que según datos avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son al menos 160. La Navidad de 2021 también ocurre en un contexto en que miles de nicaragüenses han optado por migrar, especialmente a países como Costa Rica o Estados Unidos, justo cuando Ortega ha resultado ganador de las recientes elecciones generales que extendieron su mandato en cinco años. La misa para conmemorar la Navidad se reúna jornada en la que la Iglesia Católica otorgó juguetes a los niños que asistieron a la catedral. El cardenal que superó la COVID-19 insistió en el uso de mascarillas, alcohol, de la distancia social en las reuniones familiares de la Navidad y fin de año.